Si no te gusta el KEMPO, no te gusta vivir Analícenlo, estudian el porqué Si no te gusta el KEMPO, no te gusta vivir Así de sencillo Busquen el porqué ¿De acuerdo? Pues volviendo al sistema Este también podría ser, se conoce como el Trio KEMPO ¿verdad? ¿Les quedó claro esta parte? Entonces bien, esta es una clase para mostrar como pueden dinamizar y potencializar su KEMPO No es una clase que les pueden enseñar paso a paso y todo de cómo ir pudiendo la técnica Es decir, es un trabajo personal Este seminario o workshop o clase Simplemente tiene el propósito de darles nuevas y mejores ideas de cómo operar con su KEMPO Ahora lo vamos a hacer para cumplir con lo que habíamos ofrecido en nuestras publicaciones El background KEMPO Como trabajar el KEMPO desde el piso ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo Entonces supongamos que Supongamos que empujó el corteo desprevenido y me caigo ¿Verdad? Entonces él va a venir a atacar Un poco de lado Chequeo, abro la pierna Chequeo aquí por si acaso no hay golpe Y hago esto ¡Pah! 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 ¡Uno! ¿Verdad? Ahí en la... En el... ¿Cómo es? En el punto de... Sí, pero en el equilibrio ¿Verdad? Porque expone toda su zona santuaria ¿En KEMPO? ¿Verdad? 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 Trabajamos en un plano vertical Ahora vamos a con el mismo principio Trabajar en un plano horizontal ¿Ok? La técnica estoy aquí ¿Verdad? Si estoy diciendo Es un gran error De lado Entonces cuando termino de atacarme Me acomodo Chequeo su pierna Abro su espacio Para cuando él viene con el golpe de puño Chequear Y bajar Le levanto Hands over way Uno ¿Ok? Esto va a evitar Y abro su otra mano Pero no le sueltas esas manos del dragón ¿Por qué? Porque se va para allá Trabajar Ahí está Cruz Chino Aquí hago palanca Entonces cuando él se intenta levantar Fíjate Y se vuelve a intentar levantar ¿Ok? Defendí que hice Cinco espadas Desde el roundhouse punch Ya voy 1 2 3 4 5 6 7 8 Y ¿Verdad? Viene el 64 1 2 3 4 5 6 Se da una extensión ¿Ok? Lo mismo Desde el piso de aquí Viene el semi De nuevo En el golpe En el chequeo Abro 1 2 Giro 3 ¿Ven? Se está levantando A hueso A ver 4 Se vuelve a levantar 5 Y sigo 6 Voy a controlar Salida Kempo No sé si la cámara puede enfocar Hago la salida Kempo Si hace presión muy fuerte Yo estoy haciendo presión Un stop En su codo En su codo Perdón Como él dice eso parte ¿Verdad? Si Pues cuando estoy ahí La salida Kempo 1 2 3 Tengo la técnica Five Swords ¿Ok? Entonces yo voy a hacer Entonces Five Swords al aire Hacia la cámara Five Swords Y hago Five Swords en el piso Para que puedan ver Entonces Primer movimiento de Five Swords ¿Se ven? Segundo movimiento ¿Verdad? Tercer movimiento Cuarto movimiento Quinto Quinto Sexto Y salida ¿Lo viste? Eso es Five Swords En el pan gran campo Desde el piso Vamos a trabajar un poco Y a divertirnos ¿De acuerdo? Vamos, go for ¿De acuerdo? No No ¿De acuerdo? ¿No están tirados? Sí, está bien Tienes que buscarla Entrar O sea, protegerme y aprovechar el espacio Cuando se hable ¿No está ahí? Pues mira No puede entrar por ahí ¿Qué te va a decir? ¿Por qué? ¿Por eso? Ah, por aquí mismo ¿Puede arretar por acá? ¡Ah! Me voltearon y me voltearon ¿Qué? ¿Se supone que te me quema? Me levantaron ¡Ah! ¡No te jalo la madre! ¿Estos de aquí? ¡Oh! Genitales que se venían ¡Wah! ¡Wah! La idea también es rozarme Sí, voy a darme ¿Ya tú estás? ¡No! ¡Wah! ¡No! ¡Me voy a levantar! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me voy a levantar! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me voy a levantar! ¡Oh! ¿Qué hay? ¡Nos esta! ¡Nos ojo! ¡Nos ojo! ¡Pero! ¡Ah! ¿Eso está? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?